Atrebus, no es el momento Acaba de matar a Thor ¿Por qué le haces caso? Solo él puede ponerse en la masca Solo él puede mirar en la verdad de la creación Encontrar los secretos de la vida y la muerte No hay más dudas, no hay más confusión Él fue nacido por esto Ponerse en la masca, Loki Pregunta 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 la pregunta ¿Quién es el mismo color que ha tenido en el primero? ¿Quién? La Greta Es relevante ¿Por qué haces eso? ¿Por qué era todo esto? ¿Por qué están los dos? ¿Por qué? ¡No haces eso! ¿Por qué haces eso? ¡Estoy pasados! ¡Muida! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! ¡Malita gitana! ¿Ese la merece? ¡Ay, toma! ¡Ar por culo los cuerdos! Vale, estás suave. Pues azul. Toma, de vuelta. ¡No, no, no! ¡Fuera,adul! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡ JULIUÁN OSCREME! ¡Suscríbete! ¡AIOMIS LAS TELEVISI! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡EUGH! ¡Naking it all's for you! ibas andando por culo a todo el mundo 2 juegos What about me? What about me? What about me? You have to stop You can choose to be better No, I can't I have to know what happens next I will never stop Why'd you have to say that? Sofna Afra De su Sofna He's done Is what i think Sofna Sofna 4 parties ¡A la canica! ¿Qué hacemos con él? Es el mural Pero en el mural estaba dibujado gratos Me flipa que se haya dejado Sacar el alma así sin más He esperado Por este momento Y al final no lo han matado Ah, Sindri si lo necesita Ah, tomar por culo Es lo que viene después Pobrecito Esperemos que se le pase el enfado Y ahora que vamos a hacer Matar al Ragnarok Es hora de ir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, de la que sube la espada A ver, de la que sube la espada A ver, de la que sube la espada ¿Dónde está? 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 Dónde está? ¡Ah! Ah ya I should find my father Mom, stop it, I'm fine I won't have rot set into this room I'm so glad you're both alive I have no idea and I'm sorry Thor he was Okay, camera, put it like you have to do the game I'm sorry I couldn't do more Nothing will fix what you're feeling But I hope there's some comfort in knowing Odin's gone There absolutely is Loki It was an honor to fight alongside a giant Know that Will you stay here in Midgard? For a bit Then I've got something I need to find I'm working with Hildesvini to get the rest of the Asgardians to Vanaheim To help rebuild Then I hope it can be a fresh start for them And you Oh, and Thrud I hope you find what you're looking for Good luck See ya, Loki Take care Let's go Let's go Were you there of your weapons damaged in the battle? I think we're fine Maybe a couple next year and there Well, we can have them look at later Eh We might not need to Nonsense A shield made needs all virtualism working order That Seagram would probably chew you out if they were old Oh, she would I know I certainly would I also know you Chief no era lo que parecía ¿Cómo que bien por él? Niño, tú eres tanto ¿Qué puede significar eso? Verdad Hay que ver Oh, and if you could get this wood over to Brana's tent She'd really appreciate it Loki Hey, glad to see the head injury didn't make you forget me Did you have a head injury? Everything was a blur Maybe that was someone else Anyway, man I'm just I'm really glad to see you I'm glad to see you too Looks like you're keeping busy I'm just happy to help folks We're on track to have bedrolls for everyone And your friend's wolves have been helping out with hunting We should have plenty to feed everyone No shit No shit? And hey, thank you for everything We wouldn't even be here without you and your friends Yeah, of course I I just wish we could have gotten more people out Loki You did good Thanks Skeelder Take care, okay? Hey You know me Has anyone seen any extra blankets lying around? That snow might be melting But it's still gonna be pretty cold in this place Hello, chicos Oh, there he is And one for the kid, too Skull Hear, hear Skull We wouldn't be here if it weren't for you And Freyr's sacrifice It's true We were just Swapping our own Freyr fables Right, right So, where was I? Bigbeer bugueado? Es invisible When we met I was expecting I was expecting this boy This master planner A born leader Bigbeer no está Bigbeer no está Bigbeer no está Es invisible He won me over, though He was just so damn kind I think it helped That he was handsome This is true And incredibly charming All right, stop You're going to make me start crying All over again I'm going to have to go find my father What do you say You're not the one Yeah, it's not the one There's no one It's no en primer lugar. Pero no, 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 por eso. ¿Cómo era así que solamente se te llamaba? No era! Estabas indicando tu bello en un saludo y las luces de todas partes. Ha ha, eso es lo que sucedió, ¿no? Oh, no, no, no... Oh, no... Gracias. Atreus. Oh, you are a formidable warrior, but even more than that, you have a good heart. Nothing you've endured has changed that. I'm so proud of the man you've become, Atreus. Thank you. For everything. I should find my father. You should. Atreus! You gave us quite a scare there. Glad to see you too, Mimir. Listen. I want to thank you. What else did you expect from the smartest man alive? It's not just because you're smart. You listened to me. Mentored me. And, well, you're basically another dad to me. What? No. I need you to hear it. I need you to hear it. I love you too, little brother. See you, Mimir. It's good to see you about, Atreus. You too, Hilda Svini. What? I hear you're headed to Vanaheim for the Aesir. That's correct. Oh. Never thought I'd see the day Vanier and Aesir existed in peace. How optimistically presumptuous are you? I suppose so. We offered to take them in. But I don't expect things to be easy right away. Well, something to work towards. Civility has certainly started. What? How did you tell us? Maybe later, we can find some treats. Okay. My turn. Who's that? ¡Ah! ¡Vanil! Hola muchachos Buenas noches. Gracias por salvarnos. Yo decidí... Sería mejor si... ...puedo terminar mi mismo. No te habéis dicho tu padre, ¿no? ¿Habéis hablado de qué? Vamos. ¿Visiones gigantes? Ya lo vi. Lo entiendo. ¿El qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué me acabo de perder? Cada parte de mí me dice que esto es lo que tengo que hacer. Solo... ... no sé cómo decirlo. Comigo conmigo. Hay algo que quiero mostrarles. ¿Qué cu... Ahora me acabo de perder con lo de las visiones. ¿Qué visiones? ¿Por qué? Atreus. Estoy muy contento que estás bien. Estoy muy contento que estás también. Entonces... ¿Qué fue el final de la historia? ¿Qué? Antes de Ragnarok. Él prometió que terminó si me quedó dormido. Hmm. Cuando la muerte llegó, él preguntó por qué el viejo le llamó a él. Ver la muerte antes de él, le permitió que el viejo le reconozca su solicitud. Después de un momento, él preguntó que la muerte le ayudara a levantar los logs de su espalda, para que pueda seguir en su viaje. Él no estaba listo para morir. Él deseó seguir viviendo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Otro mural. Gracias por el hurquito, Sensei. El mural. ¿Cómo que el mural? Esa es Fae. ¿Mamita? Y ahí la muerte Y en el medio Cosas El viaje To protect you It don't all open I'm sorry Father, I I need to talk to you about something There are other giants out there And I've got to find them I think I know where to look They're my responsibility I need to do this alone I don't want to do it alone But I need to It's hard to explain Does it frighten you? Yeah That is why You must do it Like you taught me Yeah We survived today Because of your choices Who to trust Who to call friend Son You are ready Remember Our promise Loki will go Patreus Patreus remains Take care of everyone Take care of everyone And You are ready I 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 Gracias por ver el video. En otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.